La moratoria nació sin financiamiento, generó un déficit fiscal de 3 puntos del PBI y todavía estamos discutiendo desde hace más de 8 años cómo financiarlo. Le financiamos dándole a la maquinita, generando el proceso inflacionario y pisando jubilaciones. Y nadie de los que generan la moratoria... A ver, el populismo hace esto, el populismo es regalar plata sin preguntarse cómo financiar. Escuchá los números un cachito, mirá. En 2004, porque esto te lo dije la otra vez, pero ahora te traje los números. En 2004, las contribuciones y los aportes, 17.000 millones de pesos y pagabas 24.000, el 71%. En 2015... Pará, pará, vamos más despacio. En 2004, no tenías los jubilados de moratoria, pagabas, digamos, las contribuciones y los aportes, tu recaudación era de 17.000 millones de pesos y pagabas con todo lo que tiene que ver con seguridad social, todo, incluido Asignación Universal por Hijo, que en ese momento no existía. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con seguridad social, 24.000 millones de pesos. Eso significa el 71%. O sea que el 71% de lo que vos pagabas lo recaudabas. Básicamente. Ok. El resto, como tenemos una Argentina que tiene una presión fiscal arriba del 30, lo recaudabas de todas formas con el gasto de esa plata en el consumo interno. Lo quiero aclarar para explicar que el déficit fiscal no se generó por eso. ¿Qué pasó 11 años después, en 2015? Recaudabas 415.000 millones de pesos y pagabas 597.000. El 70%, lo mismo, exactamente lo mismo. El 70% lo recaudás, el otro 30% lo recaudás cuando estos jubilados van a comprar y pagan el IVA, ganancias, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó 3 años después, en 2018? En 2018 recaudabas 905.000 millones de pesos y pagabas 1.500. Es decir, se redujo al 60%. ¿Y sabe por qué se redujo? Porque hay menos empleo, porque se precarizó el empleo, porque cayeron los salarios y porque además este gobierno redujo las contribuciones patronales. El problema del sistema de seguridad social no es el déficit que vos decís. El problema, y quiero aclararte también, en los 12 años anteriores, las jubilaciones no se pisaron, le ganaron siempre a la inflación, todos los años religiosamente, a diferencia de lo que pasó en estos últimos 4. Tengo derecho a réplica. No entiendo cuál es la explicación. Perdón, menos 2014. Déjame hacer un comentario. Respecto al 2004. Mirá que fue contundente. No, no, fue muy bueno. Trajo los números. Fue contundente. Interesante. Para economistas. 2004, 2005, 2006, las jubilaciones no eran, eran como máximo 100 dólares. Es decir, ¿por qué la pobreza llegó al 50 punto del PBI con la explosión del 2002? Porque las jubilaciones y los salarios eran de 100, 200 dólares. Es decir, obviamente, por eso Néstor Kirchner en ese momento se afanaba y decía, mirá que importante es su previscal. Y sí, se está matando de hombre a los jubilados. Punto. Y después, cuando ya en el 2015 se metió por la ventana la moratoria previsional para que te cierren los números, te cuento, de que con toda la recaudación se le suma también lo que se le da por maquinita. Entonces siempre cierran los números porque alguien lo financia. Quiero comentarte acá los datos que vos decías, porque no son 100 dólares. En 2003 eran 119 dólares. Las jubilaciones, 2006, por ejemplo. 119, está bien. Perdóname, te regalas los 19 dólares. Perdón, porque dijiste 2005, 2006, 2007. En 2006, por ejemplo, lo mencionaste, son 304 dólares. En 2007, 355. Llegó a 592 en 2013, 577 en 2015. Hoy son 277 dólares porque volvió a bajar. Pequeño comentario. No, para aclarar el número preciso, como justo lo tenía. Pará, 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 porque el jubilado y de hecho, Cristina... No, no, no. Pará, 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 porque durante el CEPO no me vas a decir con el número oficial cuánto eran dólares. Con el tipo de cambio del Banco Central. Porque acordate que Cristina le decía marrete porque había un abuelito que quería comprar dólares y no podía. Así que... Tipo de jubilación que la podés conseguir en cualquier estadística de la CEPO contra tipo de cambio del Banco Central. Creo que ninguna de las dos cosas cuestiona. Pará, vamos a ir. El dibujito del tipo de cambio es cita de la cuestión.